Ricardo Sevilla, quiero presentarle otras dos entrevistas ayer con Félix Salgado Macedonio y gráveme don David, Félix Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio, el senador de la república por Guerrero, llegó con un contingente importante que lo acompañaba desde aquel estado. Platicamos de diferentes cosas, de diferentes temas, importante siempre escuchar a los protagonistas. Félix, el último informe del presidente, las declaraciones para sin censura. Es correcto, yo hubiera querido que no fuera el último informe, sino que se aventara 12 informes, o 18, pero la democracia mexicana estipula claramente que son seis años, que no debe haber reelección. Los de antes abrieron la puerta a la reelección con los senadores, diputados, alcaldes, pero se les acabó su entramado. Entonces, contentos de estar aquí, Guerrero. Es un honor estar con Obrador. Senador, la evaluación, ¿qué México deja al presidente? Primero, el de menor crecimiento de deuda externa, de menor. El de, este, el que hizo un aeropuerto extraordinario, el que hizo un ferrocarril impresionante. Ustedes revisen en la historia qué presidentes han hecho eso en los últimos años, ninguno. Se dedicaron a saquear el país. ¿Dónde vive Salinas? En Dubai, donde tiene el dinero, que es un paraíso fiscal. ¿Dónde está Peña Nieto y Calderón? En España, con sus socios, con los que saquearon, hicieron negocios con el país. ¿Y dónde está Cedillo? En Estados Unidos, con quienes lo mangoneaban. El único que está en México es Fox, porque, pues, está perdido con su cigarro, marihuana. Pero, este, el presidente, el mejor presidente, y que va a ser recordado en los últimos años, es André Manuel López Obrador, a la estatura, y con todo respeto, más allá de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. ¿Qué viene para el segundo piso, senador? No, pues, ya, imagínate, que ya esté todo listo con las reformas, para que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tenga mayor presupuesto, un pueblo que viva sin tanta agonía, este, por ejemplo, esos cobros de la luz, carísimos, pero no es por AMLO, ni es por la CFE, es por las empresas privadas que están, este, pues, sangrando al país, o tienen que salir. Félix, ¿te despediste del presidente ya, o si es la oportunidad a través de estas cámaras, cómo te despedirías del presidente, que ya no va a recibir a nadie en la chingada? No, nunca, nunca, nunca nos vamos a despedir del presidente, siempre estará en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro corazón, López Obrador vivirá siempre. ¿Seguirás promoviendo el juicio a Norma Piña? Sí, 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 no, pues, es que ya Norma debe estar en la cárcel, Norma debe estar en la cárcel, o sea, cómo es posible que se hayan ido a un paro, todos los que son trabajadores sindicalizados saben que para ir a un paro debe de haber un motivo, una razón, si te están trastocando tus derechos laborales, tienes toda la razón en tu contrato colectivo de trabajo, pero si no hay nada firmado, si no hay una obligación forzada, o sea, no tienes por qué ir a un paro, o sea, por qué están en el paro y cobrando sin motivo alguno, entonces, porque son trabajadores engañados. ¿Qué llamado le hago a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? No se dejen engañar de que estos zampones ya se pasaron de la raya. Hay una ley de salarios máximos que aprobamos en el Senado que establece que nadie puede ganar más que el presidente y estos cabrones se ampararon, se autoampararon y no obedecen la ley. Imagínense unos ministros, magistrados y jueces que no obedecen la ley, ¿en qué país estamos? ¿No? Entonces, ¿quiénes están violentando la ley? Ellos. ¿Qué opinas de la manifestación que se va a realizar del Ángel al Senado, que son universidades que están apoyando al Poder Judicial? Adelante, hay libertad de expresión y que todo sea pacífico y bienvenida la oposición, bienvenida la disidencia, ¿no? En el Senado, pues se va a discutir. Ustedes saben quién es la oposición, el PAN, ¿no? El PAN, los senadores del PAN antes cabían en dos autobuses cuando se trasladaban, ahora caben en una combi. No se han dado cuenta. Senador, para cerrar, ¿qué piensas del sabadazo que pegaron en paro e hicieron un espacio para autoampararse y que no se discuta la reforma judicial? Pues es de risa cómo dos jueces se autoamparan, ¿no?, para que no se discuta la ley de reforma judicial, cuando están en paro. Además, están metiendo desde el Poder Judicial las narices en el Poder Legislativo, ¿no? Bueno, están en paro o no están en paro, ¿no? Y ahora ellos se autoamparan y no se puede ser juez y parte. Bueno, las palabras siempre fuertes de Félix Salgado Macedonio, senador de la República por el... Gracias.